Hey que tal amigos de Xtremex Audiocar Un gusto saludarlos nuevamente Ya tiempo sin subir video Y pues aquí amigos Pues he estado algo ocupado Fabricando el cajón para su buffer Orion HCCA Como lo ven amigos Ahí va Ahí va poco a poquito Aquí va a llevar unas letras con un acrílico Aquí abajo también Y pues ahí va a llevar su Su flare Aquí lo tengo como pueden ver No va a quedar de ese color Sino que es una base que le tengo que poner Antes del color principal Que va a ser ese rojo que está ahí Algo así espero que quede Y pues bueno amigos Aquí como pueden ver va a ir el El subwoofer también aquí Pero como es un subwoofer Muy pesado Le hice también este otro marco Que va a ir pegado con imanes de neodimio Debido a que como les menciono Es un subwoofer muy pesado Y quien quiere este cajón Quería que el subwoofer Quedara como al ras Pero le mencioné Que si se dejaba totalmente al ras No iba a poder sacar el subwoofer Debido a que pues es un subwoofer Muy pesado De esa manera amigos Ya solamente va a quitar Este marco de aquí Y ya va a tener un mejor acceso A lo que viene siendo el subwoofer Y poder sacarlo Sin tanto problema Pero bueno amigos Ahorita pues no vine a hablar Totalmente de este cajón Si se los quería mostrar Para mostrar como es que va este proyecto Ya cuando esté terminado Se los voy a mostrar también Para que vean que tal quedó este cajón Pero como pueden ver Lleva su refuerzo aquí Y pues va a llevar Tres tapas frontales Tiene que quedar un cajón Pues muy fuerte Para poder aguantar bien ese subwoofer La presión de aire que va a manejar Es de 2500RMS Así es que pues tiene que tener Una estructura muy sólida Como pueden ver Doble MDF en esta parte Más la tercera tapa frontal Que va a llevar ese diseño Y pues bueno amigos Estoy aquí principalmente Igual para mostrarles Que me acaban de llegar Estas bocinas de la marca Rockford Fossgate Que pues las encargué amigos Ya que Como ya mejoré Los bajos De el equipo de audio También quiero mejorar Lo que son las bocinas Para los medios Para tener una mejor calidad De audio Y pues también Que se escuchen Un poco más fuerte Compré estas Bocinas Rockford Fossgate R1 Que es de la línea Prime Que es este Pues una línea Económica De Rockford Fossgate Pero pues sin duda Debe tener Muy buena calidad De audio Y además amigos Que Bueno yo quiero Que quede Todo como De agencia No hacerle Así que ahorita Ninguna modificación Por eso Elegí este tipo De bocinas Coaxiales Aquí las tenemos Como pueden ver Son unas bocinas Pues muy estéticas Es lo que tiene Rockford Fossgate Ese diseño Que lo caracteriza ¿No? Con su logo En la En un costado Y pues aquí En medio Encontramos Lo que viene siendo Un Twitter Tenemos un filtro Para el Twitter Son Bueno el tamaño Es de 5 pulgadas Un cuarto Son las bocinas Que lleva De 40 watts RMS Y de 80 watts Pico Ahorita pues Por lo mientras Compré un par Para el lado delantero Ya que primeramente Quiero ver Que tal se escucha Con estas bocinas Las bocinas Que trae Actualmente El Renault Steepway No tienen Agudo Por lo cual Hace falta Que se escuche Como que Un sonido Más Más nítido Creí que vendría Con algunos Cables Y terminales Para conectarla Pero no No vienen Para conectar Ambas bocinas No vienen Ni tornillos Pero bueno No hay problema Ya que pues ahí Tengo cables Y los tornillos Para fijar Esas bocinas Y pues ahora si amigos Acompáñenme al automóvil Y vamos a instalar Estas bocinas Y esperamos Que si tenga Un buen cambio Ya si tiene un cambio Muy positivo También voy a comprar Las otras bocinas Para ponerlas En las puertas De atrás Estas Primeramente Las pondré En las puertas Frontales Como pueden ver amigos El sonido De las bocinas De agencia La verdad Que no es tan malo Estas son las bocinas De agencia Pero pues ya En volumen Más alto Si como que Comienzan Ya a distorsionar Un poco Y pues no es El amplificador Si no más que nada El agudo Debido a que Como no tiene agudos Pues ya como que Que no se escucha bien ¿No? Esperamos ya Con estas bocinas Que traen su Twitter Pues se escuchen Mucho mejor Ya que pues también amigos Ya con los subwoofers Con los nuevos DC audio También se opaco Un poco El medio Cuando tenía los subwoofers De 6.5 pulgadas Pues si estaba Más equilibrado Pero pues bueno amigos Vamos a Quitar las bocinas Y vamos a poner Las Rockford Aquí están amigos Como pueden ver Son unas bocinas Pues algo sencillas De hecho ya las había mostrado En un video anterior Y pues aquí Como pueden ver Es donde va la bocina La verdad Hace muy buena acústica Ya más adelante Pues trataré de poner Insonorizante Igual para mejorar La rigidez de la puerta Y que tengamos A un mejor sonido de voz Pero por lo mientras Esto ¿No? Ahí Ahí poco a poquito Voy a quitar El conector De aquí Bueno más bien Mejor lo voy a cortar Aquí tengo mi batería amigos Que Que es la Que ocupo Para ver Cuál es el Polo positivo Regularmente Va así Ahí se tiene Que ir para arriba Así es Así es que El café Es el positivo Y el morado El negativo El café El café Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien amigos, ahí ya quedó la bocina instalada. Ahora vamos con la del lado derecho. Y bien amigos, pues ahí ya quedó lista la segunda bocina Rockford. Y pues ahora, pues vamos a subirle y veamos qué tal se escuchan. Les recomiendo que utilicen audífonos para que puedan apreciar la calidad de audio. ¡Gracias! 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 Pueden ver amigos, si se alcanza a apreciar el sonido a una distancia considerable. Vamos a irnos para atrás. Bueno, hasta aquí porque ya estoy muy lejos. No sé si en la cámara igual se alcanza a apreciar la presencia del bajo. Que ya complementados el medio y el bajo, pues ahora sí ya hacen un sonido muy claro. Y pues que se puede disfrutar más que nada, ¿no? Y pues bueno amigos, espero que este video les haya gustado. De este avance que voy realizando en mi proyecto personal. Espero que les gusten estos videos. Esta vez fue una mejora tal vez algo sencilla para ustedes. Pero pues bueno, para mí fue una gran mejora. Ya que pues ahora, como lo mencioné, se complementa lo que viene siendo el medio, el agudo y pues el bajo. Lo cual, pues conjuntos bien hacen que disfrutemos de la música mucho mejor. Y pues sin duda amigos, si ustedes tenían en mente comprar algunas bocinas. Tal vez estas bocinas en particular de la línea Prime. Como les menciono, es una línea económica de Rockford Fossgate. Pero pues a mí me ha gustado mucho el resultado que hemos obtenido. Así es que 100% recomendables estas bocinas. Aunque la línea que puse ahorita haya sido un poco baja. Si hubo, pues, buenos resultados. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si así fue, por favor, dejen su pulgada arriba. Y más adelante les estaré trayendo nuevamente más avances del cajón para su Buffer Orion HCCA de 12 pulgadas. Y pues bueno amigos, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.